Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 28 de septiembre de 2011. Una juez ratificó los puntos más controversiales de la ley de Alabama contra los indocumentados. El presidente Barack Obama afirma que la inmigración sigue siendo de alta prioridad para su gobierno. Aumentan notoriamente la pobreza en 46 estados del país y reportan una constante alza en el costo de los seguros médicos. Alerta nacional, ya hay 13 muertos por melones con listeria. Es la peor epidemia de contaminación de alimentos de los últimos 10 años. En los deportes, la violencia en el fútbol dejó sin público a un torneo en Latinoamérica. Ese sueño americano de nuestra introducción no lo será para miles de inmigrantes indocumentados. Una juez federal dispuso hoy que permanezcan las más radicales y cruciales partes de la nueva ley migratoria de Alabama, la cual entrará en vigor mañana jueves. La juez Sharon Blackburn bloqueó otras disposiciones de la ley que, según tanto los partidarios como los detractores, es la más severa contra la inmigración de indocumentados que haya sancionado un estado en el país. Blackburn dijo en su fallo que la ley federal no le prohíbe al estado obligar a las escuelas el verificar el estatus migratorio de los estudiantes, ni a la policía determinar la situación de las personas que presuntamente son indocumentadas. Ratificó además las objeciones del gobierno federal a otras disposiciones de la ley, por ejemplo, la que convierte en delito la solicitud de empleo por parte de un indocumentado o que una persona les brinde transporte o refugio. Y el presidente Barack Obama dijo hoy que la aprobación de una ley de reforma inmigratoria sigue siendo de alta prioridad en su gobierno, pero no dijo que tenía un plan para hacerlo aprobar por el Congreso. Continuando con su nuevo estilo, bastante más agresivo, el presidente culpó a los republicanos por la falta de progresos, señalando que incluso algunos de ellos, que antes apoyaban la reforma, cambiaron de posición. Dijo, actualmente intenta presionar a los republicanos para que vuelvan a colaborar con los demócratas en materia de inmigración. No podemos tener un mosaico de estados con 50 leyes de inmigración. No podemos tener una situación en la que los condados individuales están tratando de hacer cumplir sus propias leyes de inmigración en lugar de tener criterio nacional. En el gobierno federal, creemos que es muy importante tomar en serio la seguridad fronteriza, ir tras las compañías que se aprovechan de los trabajadores indocumentados y proporcionar una vía para dar un estatus legal a los inmigrantes. El mandatario presidió una mesa redonda con hispanos en la Casa Blanca y respondió a preguntas enviadas por medio de Internet. Los demócratas consideran el voto hispano crucial para las elecciones de 2012. En 2008, Obama obtuvo un récord histórico de apoyo de los electores hispanos con un 67% de apoyo. Sin embargo, ese apoyo se ha visto mellado, pues hasta el momento el gobierno de Obama ha hecho muy poco por esta comunidad, que en las elecciones del 2012 representará el 9% de todo el electorado del país. Y en tanto, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, exhortó hoy a demócratas y republicanos a abordar el debate sobre la reforma inmigratoria con una óptica económica que permita generar empleos y reactivar la economía del país sin descuidar las posturas básicas de sus respectivas plataformas ideológicas. Bloomberg alegó que la manera más eficaz de compartir el 9% de desempleo que aqueja a los estadounidenses es facilitar el ingreso de inversionistas, científicos y trabajadores extranjeros calificados que funden empresas y generen empleo. Y el director del ICE, John Morton, anunció hoy la captura de 2,903 inmigrantes a los que llamó criminales convictos extranjeros en la operación policial crush check o en español chequeo cruzado. En la gigantesca redada de siete días participaron 1,900 oficiales federales en coordinación con fuerzas locales del orden en 50 estados y cuatro territorios estadounidenses de ultramar. Morton dijo que esta redada es parte de la estrategia nacional respaldada por el gobierno de Barack Obama, dirigida a deportar inmigrantes con antecedentes criminales y otros violadores de la ley nacional. Entre los arrestados hay unos 1,600 asesinos, secuestradores, asaltantes con arma de fuego y narcotraficantes, 42 miembros de bandas delictivas o pandilleros y 152 pederastas. El resto irá ante tribunales federales por reincidir en la entrada ilegal al país luego de haber sido deportados. Esa sanción puede ser de 20 años de cárcel. Y el alguacil del condado Maricopa en Arizona, Joe Arpayo, calificado como el más anti-inmigrante del país, anunció que apoyará con dinero a los aspirantes republicanos a puestos federales que compartan su punto de vista sobre la inmigración y otros asuntos. Arpayo creó un comité de acción política para recaudar dinero en momentos en que los precandidatos republicanos, Mitt Romney, Rick Perry y Michelle Bachmann, han hablado con él para pedirle apoyo. El comité de Arpayo anunció que esperan recaudar un millón de dólares para este propósito. Y ahora cambiamos de tema. Las autoridades de salud lanzaron una alerta nacional ante la peor epidemia de contaminación de alimentos de los últimos 10 años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, informaron hoy que hay 13 muertos y al menos 72 enfermos por melones con listeria en 18 estados del país. Además, pronosticaron que la cifra de víctimas mortales crecerá, ya que la bacteria tarda hasta 30 días en incubar. Los fallecimientos fueron confirmados en Kansas, Missouri, Nebraska y Texas. La listeria es más mortífera que otros agentes patógenos más conocidos, como la Salmonella y el E. coli, aunque las epidemias con estos gérmenes ocasionan generalmente más enfermos que fallecidos. Y la cifra de homosexuales estadounidenses que dijeron a la oficina del censo que estaban viviendo con parejas del mismo sexo casi se duplicó en la última década y cerca de 650 mil personas dijeron que están unidas a otras del mismo sexo. 130 mil de ellos dijeron que son esposo o esposa. La oficina del censo señaló que la cifra real de parejas homosexuales legalmente reconocidas es de 100 mil. La cifra se obtuvo el año pasado cuando los matrimonios entre homosexuales eran legales en cinco estados y el distrito de Colombia. Y un sondeo realizado ayer coloca al gobernador de Texas en primera posición entre los precandidatos republicanos a la presidencia, pero sería derrotado por el presidente Barack Obama. Rick Perry sigue estando en primera posición entre los precandidatos republicanos a las elecciones presidenciales, reveló ayer un sondeo de la cadena CNN, pero su principal rival, Mitt Romney, estaría mejor situado en un hipotético duelo frente al presidente Obama. A pesar de las criticadas actuaciones en los dos últimos debates presidenciales, el gobernador de Texas registró 28% de apoyo entre los republicanos, mientras que el otro 21% apoyó a Romney como candidato conservador a luchar contra Obama por la Casa Blanca. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Greenwich, y el congresista por Texas, Ron Paul, se situaron en tercera y cuarta posición con 10% y 7% de apoyo respectivamente. En el caso de un debate, el presidente estadounidense obtendría un apoyo del 51% frente a Perry, quien recibiría 46%. Hablemos ahora de economía. El costo de los seguros médicos para muchos estadounidenses subió en 2011 de manera más aguda que en años previos, afectando a la vez un eventual aumento en los salarios. Un estudio de la fundación Kaiser Family reveló que el promedio anual de gastos de los empleadores para la cobertura familiar alcanzó la cifra de 15,073 dólares, número que representa un alza del 9% respecto al año pasado. Desde 2001, los planes de seguros médicos doblaron sus costos, es decir, aumentaron un 100%. Sin embargo, los salarios en ese mismo periodo se incrementaron solo en 34%. Y la crisis económica que viene golpeando al país desde el gobierno del republicano George Bush aún no termina de cobrar víctimas. Los datos más recientes afirman que la pobreza ha aumentado notoriamente en 46 estados del país. Veamos un informe al respecto. Como resultado de la crisis económica que sacude al país desde hace más de cuatro años, en 46 estados y en la capital de la nación se elevó el número de personas que viven en condiciones de pobreza. Las autoridades clasifican a una familia de cuatro personas como pobre si sus ingresos anuales son inferiores a 22,314 dólares. Según una comisión económica bipartidista del Congreso, el número de los que viven en la pobreza en el país aumentó en 3,300,000, en tanto que los estados del sur de la nación siguen teniendo la tasa más alta, con 16,9%. Los dos estados con mayor cantidad de pobres son Florida, en el sur, y Nevada, en el oeste. En tanto, la cantidad de niños viviendo en la pobreza aumentó en 42 estados y en la capital, donde se registró un incremento de más de cinco puntos porcentuales. Nevada y Florida sufrieron fuertemente el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria, que fue el detonante visible de la crisis, y los ingresos de los floridanos cayeron 12% desde el año 2007. Un informe del censo reveló previamente que el ingreso promedio de las familias en el sur de Florida decreció al menos en 7,000 dólares anuales. La media salarial de los hogares es de poco menos de 50,000 en ese estado. Mientras tanto, en Nevada, la tasa de desempleo subió más del triple, hasta 14,6% en el peor momento de la crisis. Según datos del Departamento del Trabajo, ese estado también experimentó una caída en los ingresos del 11,9% entre los años 2007 y 2010. El único estado del país que no sufrió los embates de la recesión fue Dakota del Norte, con gran riqueza de materias primas, la menor tasa de desempleo de la nación, y donde, por excepción, los ingresos aumentaron 5,9% en los últimos tres años. Dicen que cuando llueven, todos se mojan, pero parece que en Dakota no se mojan. Vamos a seguir con temas de economía. Estados Unidos es el país más afectado por el cibercrimen y también la mayor fuente de ataques, debido a que su infraestructura tecnológica y la alta penetración de Internet sirven de base para que ciberdelincuentes de todo el mundo redirijan sus agresiones. Así se reveló durante un foro de la ONU que se celebra en Nairobi. Los expertos indicaron que todos los países, todos los usuarios de Internet son susceptibles de sufrir ataques debido a la intensa relación del ser humano con la red. La principal herramienta de los ciberdelincuentes son los botnets, redes de ordenadores infectados por software malicioso que son controlados por los criminales tanto para robar información como para lanzar nuevos ataques en cadena. Bien, así nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Hoy se reinició el juicio al médico del rey del pop. Le tendremos todos los detalles al volver. Además, cae una banda internacional narcotraficante. Arrestan a miembros de los Zetas mexicanos, argentinos y colombianos. Y también... Durante dos días, el mundo judío celebra el año 5772. Como siempre, los dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y mañana jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!